Es para mí una oportunidad realmente poder hablar sobre transparencia desde el punto de vista de lo que yo hago, que es la opinión pública. Cómo se relaciona transparencia, corrupción, un tema relacionado y lo que está pasando en términos de opinión pública. Tengo una presentación cortita, Presidenta, para no pasarme de los tiempos. Bueno, en primer lugar, una constatación bastante evidente, este seminario es una muestra de ello, la especial preocupación, la especial relevancia que tiene la sociedad chilena hoy día el tema de la transparencia. Hay una demanda, incluso quizá excesiva, por transparencia en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito del Estado, sino que prácticamente en todos los ámbitos de la vida, que nos está afectando a las personas. Obviamente que el tema que hoy día nos congrega aquí es fundamentalmente el tema de la transparencia en los órganos del Estado. ¿Y por qué debe haber transparencia en los órganos del Estado? Yo me hice la pregunta. Y mirando ahí en la misma ley de transparencia, se plantean tres razones por las cuales debe haber transparencia. Son casi literal de la ley. Uno, para que los ciudadanos puedan conocer lo que se está haciendo en el Estado. Segundo, para que los ciudadanos puedan participar en los asuntos públicos. Y tercero, para que puedan controlar cómo se comportan las autoridades. Uno podría reducir quizá esos tres objetivos a dos. Uno, que serían las dos primeras, información y participación de la gente. Y segundo, control. Bueno, la hipótesis que yo les quiero plantear es que la tremenda demanda por transparencia que vemos hoy día no es por las razones uno y dos, sino que es casi exclusivamente hoy día por la tres. La gente quiere transparencia, como decía Juan Pablo, porque hay desconfianza. Y quiero transparencia a la gente porque quiere controlar cómo se comportan las autoridades. No hay tanto un objetivo de participación, de estar informado, sino que quiero controlar lo que las autoridades están haciendo. Esa es una hipótesis que yo creo es importante para los conflictos incluso que estamos viviendo y que vamos a vivir en el próximo tiempo en materia de transparencia. ¿Por qué? Porque la demanda por transparencia, repito, se basa en este sobredimensionamiento de la dimensión de control sobre la dimensión que podríamos llamar de participación. Se ha establecido el principio en Chile de cualquier zona de oscuridad es sinónimo de posible corrupción y debe ser eliminada de inmediato. Y eso creo yo es un tema muy complicado. A veces la oscuridad tiene otros motivos, no es necesariamente que hay corrupción detrás. Si uno mira lo que está pensando la ciudadanía sobre corrupción en los organismos del Estado, una primera constatación que uno hace de mirar las mismas encuestas que nosotros hacemos todos los meses incluso, es que el manejo de corrupción en los organismos del Estado es hoy una de las áreas peor evaluadas en la gestión del gobierno. Si uno mira ahí, el gobierno en este momento tiene muchas áreas mal evaluadas, pero está marcado ahí con rojo, la corrupción en los organismos del Estado, 27% de la gente evalúa bien cómo el gobierno está manejando eso, pero 65% lo maneja mal. Hay áreas peores, la educación, el transporte público, la delincuencia, en fin, pero está en la zona de áreas muy mal evaluadas. Es más mal evaluada que la salud, o que la calidad del medio ambiente, o que la economía, mucho peor evaluada que la economía. Pero mantengan en la mente este 27%. Y la segunda constatación que yo quisiera compartir con ustedes es que este juicio crítico de cómo el gobierno lo está haciendo en materia de corrupción en los organismos del Estado es un fenómeno de larga data que viene de hace muchos años y que incluso en el año 2010 tendió a mejorar. Si uno mira exactamente la misma cifra que les acabo de mostrar, ese 27% en el gobierno de la presidenta Bachelet, por ejemplo, en los años 2007, 2008, 2009, la cifra que hoy es 27, se movía en torno al 13, 14, 15%, de repente llegó hasta el 20 y hubo un cambio, un salto con el inicio del nuevo gobierno que se ha tendido a deteriorar a lo largo de estos dos años, pero sigue siendo este 27%, como ustedes ven, incluso superior a lo que hubo en los dos últimos años del gobierno anterior. Esto es paradójico en muchos sentidos. Hay otra evidencia que lo confirma, por ejemplo, la encuesta del Centro de Estudios Públicos, en este estudio que hizo con CIEPLAN y otros organismos, las Naciones Unidas, etc., encontró también, usted cree, ¿cuán extendida está en Chile la corrupción? Ellos encontraron, lo pidieron en el 2002, 2003, 2006, 2010, efectivamente en 2010 se produjo una disminución importante de la gente que cree que muchos funcionarios están participando de la corrupción. O sea, hay por lo menos dos evidencias independientes que muestran que en el 2010 se produjo un cambio. Lo cual nos quita que en el momento actual siga siendo malo. Y quisiera mostrar cómo un fenómeno político y cómo se relaciona la opinión pública con esto, por ejemplo, la Presidenta Bachelet, en este periodo, entre el 2008 y 2009, todo el mundo recuerda cómo en cierto momento sus índices de aprobación comenzaron a subir en forma dramática, casi exactamente con el inicio de la crisis económica mundial, el agudizamiento, septiembre del 2008, cuando es intervenido Lehman Brothers, ella que se había movido en torno al 40, 45%, comienza a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, y termina en febrero, o sea, ya incluso después que había pasado la elección, justo antes de entregar el mando, en estos inéditos 83, 84%. Pero, ¿por qué les planteo eso? Porque, al mismo tiempo que eso estaba ocurriendo, las evaluaciones que hacía la gente de cómo el gobierno de la época estaba manejando la corrupción, se movía en un nivel bajísimo. 13, 15, incluso terminó en 19, 17. O sea, da la impresión de que la figura de la presidenta estaba absolutamente desligada de esta materia, tiene que ver con su carisma, con su característica, habían otras variables económicas fundamentalmente que estaban operando, como el gobierno manejó la crisis, de los ministros de la época, Carolina la ministra en esa época, Velasco fue el único ministro que logró que sus curvas se movieran en paralelo con la de la presidenta, lo cual demuestra que, en definitiva, probablemente había un tema económico en esta evolución. Esto me fortifica la idea también de que la desconfianza no es en personas determinadas, es una desconfianza generalizada en las instituciones. En una encuesta que hicimos nosotros en el 2009, ¿cuánta corrupción cree usted que hay en los tribunales, las municipalidades, el Congreso? Sobre el 40% de la gente cree que hay mucha corrupción en las empresas privadas, 35, en las empresas públicas, casi igual, en el gobierno, en investigaciones, en las fuerzas armadas, menos en carabineros, 21. Bueno, en general, altísimas ideas de corrupción, una desconfianza, diría yo, bastante alta, incluso las cifras que nosotros tenemos del 2011 y el fenómeno social que ahí ocurrió, nos muestra que la desconfianza en las instituciones empeoró en el 2011 con lo que había sido en los años inmediatamente anteriores. No quiero entrar en detalles porque no tengo tiempo, pero excepto la radio, entre el 2009 y el 2011 se deterioró Carabinero, la Iglesia Católica, los diarios, el gobierno, la televisión, los pastores evangélicos, los tribunales de justicia, los partidos políticos y los senadores y diputados, que llegaron ya a sus mínimos, no diré que históricos, sino que posibles. La buena noticia que le tengo a los senadores y diputados es que ya no pueden bajar más. Y lo que hace más complicado este clima de desconfianza general es que hay una visión muy escéptica respecto a la efectividad de las instituciones encargadas de prevenir la corrupción. Igualmente en el estudio del 2009 evaluamos cuán efectivo pensaba la gente que son algunas instituciones en la tarea de prevenir la corrupción en el organismo del Estado. Y en general, excepto por Carabineros que salió más evaluaciones positivas que negativas, investigaciones, la Contraloría, el Consejo de Defensa del Estado, el Senado, el Ministerio Público, los tribunales de justicia, los diputados, fueron muy, muy mal evaluados en esta tarea de prevenir la corrupción en el organismo del Estado. O sea, desconfío en las instituciones y desconfío en los organismos que debieran controlar esto. Este ha sido el clima de los últimos años y a esto yo le agregaría un elemento que es muy importante, incluso para explicar lo que pasó el año pasado. Un fenómeno que está ocurriendo en Chile que es bastante evidente, pero quizás por evidente lo tomamos en cuenta, que es cómo en los últimos, cuatro o cinco años, pero estrictamente, debo decir, en el último par de años, ha mejorado la incorporación ciudadana a las redes de información. Y quiero compartir esto, que es un dato de la encuesta Bicentenario, que muestra algo súper sencillo. ¿Qué porcentaje de hogares tiene Internet por nivel socioeconómico? Y resulta que el nivel alto, que es la curva azul que ustedes ven arriba, bueno, desde el 2006 ya tenía 80% y eso se ha incrementado allá más de 90% y probablemente ahí se va a quedar. el nivel medio es donde se ha producido el cambio. Fíjense que el 2006, o sea, ayer, apenas un tercio, menos de un tercio de la clase media chilena, que es la gran masa, tenía acceso a Internet. Y eso cambió, ¿cuándo? El 2008, el 2009, el 2010. Y recién ahora el 2011, se logró un 70 o cerca del 80% de penetración. O sea, hay un fenómeno de acceso a la información de los niveles medios de la gran masa chilena que es de los dos o tres años. Incluso el nivel más bajo, que es la curva verde, que está más abajo, fíjense ustedes cómo ha ido aumentando. Incluso en el 2011, tiene unos niveles de penetración que son similares a los que tenía la clase media el año 2006. 30% aproximadamente. O sea, se está produciendo un fenómeno que viene a presionar todavía más la demanda por transparencia e información. ¿Por qué? Porque la gente hoy día tiene acceso a información que antes no lo tenía. Y el resultado, creo yo, esta desconfianza que ya les mostré antes con el acceso a la información es una presión y un conflicto que a mi modo de ver se está desatando y yo creo que ustedes y el Consejo probablemente son una parte y van a ser una parte de cómo se resuelve este conflicto. ¿En qué consiste el conflicto? En que, lo dijo la presidenta del panel, Vivian, hay un estudio que nosotros hicimos que no es tan nuevo, desde el 2007, un estudio cualitativo con gente que está en el gobierno, en el Congreso, y encontramos una cosa muy significativa y es que los líderes de opinión, gobierno y parlamentarios, identifican un nuevo estilo de relación con los medios donde predomina la sensación de temor y vulnerabilidad. Eran entrevistas muy en profundidad con psicólogos y en la intimidad y la reserva de la investigación, estos ministros, parlamentarios, nos decían su temor y su vulnerabilidad a la inquisición de los medios. Un personero del gobierno de esa época, 2007, dijo literalmente ahí, hoy en Chile es peligroso ser un personaje público. Existe miedo hacia los medios, uno siempre está preocupado con lo que van a salir, aunque por otro lado algunos se pelean por aparecer en ellos, pero en definitiva predomina esta sensación de temor, no quiero entrar en esto. Y los medios, por su parte, que también los medimos por otro lado, están haciendo un juicio muy crítico de la disposición de los organismos públicos para permitir acceso a la información. Unos están asustados, los otros están presionando por más información. En este índice del acceso a la información que hemos hecho en Adimar con la asociación de la prensa, en que se le pregunta a periodistas de todo Chile, de radios, de diarios, de televisión, etcétera, sobre cuán bueno o cuán malo el acceso a la información de los personeros de instituciones públicas, el resultado ha sido malísimo. en una escala que podría ir de 0 a 100, en el año 2007, la evaluación, no voy a entrar en los detalles, fue un 30%, o sea, estamos en un tercio de lo que sería el óptimo. Ha ido mejorando, yo creo que la ley de transparencia ha ido funcionando, pero el año 2011 se cayó. El año 2011 hubo un retroceso en todos los indicadores de acceso a la información. Cayó la disposición de la autoridad de entregar información, cayó la confiabilidad y precisión de los datos entregados y cayó la oportunidad con que se entregan los datos. ¿Y cuál es lo que dificulta el acceso a la información en Chile? Para los periodistas, la primera razón es la poca disposición de autoridad de instituciones. O sea, este dolor de guata que dijo Vivian, perdona que te cite, que le daba como autoridad el tener que entregar de repente demasiada información parece que es una sensación muy compartida. Dos minutos, Roberto. Muchas gracias, Vivian. Bueno, casi todas las instituciones en el 2011 hoy día son más mal evaluadas. El Poder Judicial se mantuvo, las Fuerzas Armadas se cayeron, los Ministerios se cayeron, el Congreso se cayó mucho en su disposición de entregar información, la Presidencia se cayó, la Iglesia Católica que también la pusimos ahí se cayó mucho. Entonces, estamos con un conflicto en desarrollo. Y lo que quiero mostrar no más y con esto voy terminando, aquí hay un conflicto que yo creo que se nos va a presentar, esta disputa que hay entre el Ministro de la Presidencia, ¿no es cierto?, con sus mails privados y la demanda que se ha hecho para entregarlo a mi modo de ver, grafica las características de este conflicto. Bachman, un psicoanalista francés en un libro que acaba de publicar El Ojo Absoluto, dice que estamos entrando en una edad en que lo privado está terminado, estamos viviendo una ideología de la transparencia, un espacio amenazante, dice él, donde se borra el límite entre lo privado y lo público, o sea, este conflicto que le estoy diciendo no se va a limitar a las autoridades de Estado, sino que probablemente nos va a afectar a todos nosotros en nuestras vidas. El concepto de intimidad es puesto en duda y yo diría el organismo público es sospechoso y tendremos que vivir con la transparencia que reinará en todos los dominios. Muchas gracias.